370 millones de pesos Serían 1760 millones de pesos En infraestructura pública estamos pidiendo una inversión sustantiva Me parece que es un aumento de 200 millones de pesos En capítulo 5000 que es el equipamiento Todas aquellas adquisiciones que terminan en inventario No traigo el número pero va alrededor de los 60, 70 millones de pesos En materia de programas sociales en capítulo 4000 nos quedamos casi igual Aumentamos un poco la solicitud en materiales y suministros Necesitamos más asfalto ahora que nosotros estamos asfaltando solos Necesitamos suministros y materiales para darle mantenimiento a nuestros viveros Para hacer más grande nuestros programas ecológicos Entonces son algunos de los rubros y más o menos los montos que estamos estableciendo La universidad se entregó por la administración anterior al rector de la UASM Y al jefe de gobierno en septiembre del 2015 Nosotros entramos en funciones el 1 de octubre Si a partir de ahí la Auditoría Superior de la Federación La Contraloría y los órganos internos de control han detectado irregularidades Es un tema que ha corrido sin ningún ejercicio No vamos, sino una responsabilidad por parte de este gobierno Lo que nosotros queremos ahorita es atacarlo de fondo Que es poderle realmente ofrecer a los contraerenses una universidad Que esa promesa que se hizo hace mucho tiempo se termine de cumplir Porque lo que está ahí es un cascarón vacío Y en gran medida un edificio que ya no funciona O sea, lo único que queremos No nos importa si es UASM, si es UAM, si es UNAM Es que esa oferta educativa que se le prometió muchos años a los contraerenses Se convierta en una realidad Lo que está en nuestra parte para poderlo poner Si la obra no la hace la delegación ni la hace el gobierno de la ciudad Tampoco tenemos problema Pero nosotros ya nos pusimos a la orden Para poderla hacer si es necesario Hasta donde tenemos entendido en el dictamen de ayer No vienen especificados los rubros por delegación o por municipio Y para nosotros una solicitud de 15 o 20 millones de pesos Para infraestructura en estas zonas